FMRockandpop.com, el dominio del rock FMRockandpop.com, el distinto de resucitar La pasión de un líder es el ar Y el consuelo es mi igual Los contadores del mar No somos los delincuentes del sur Seguimos inventando una manera de seguir De que no sirve en la oscuridad De que no sirve en la desayunz Vamos a intentar otra manera de vivir Sin sentirnos así Somos claramente invisibles La alegría y la desigualdad El trabajador invencible Y los dientes de la subuna Más basura bajo la encombrada Ignorancia y solidaridad La pobreza no la compramos La fatalidad No somos los contadores del mar No somos los delincuentes del sur Seguimos inventando una manera de seguir De que no sirve en la oscuridad De que no sirve en la desayunz Vamos a encontrar otra manera de vivir Sin sentirnos así Y conozco Y conozco Y conozco De que no sirve en el bar en mi metres Y conozco En mi vida Y conozco Y conozco Ellos Nos hicieron ¿ ACHA! El cubo Nos Spaß Y conozco En el Àn Estamos intentando otra manera de seguir ¿De qué no sirve tanta oscuridad? ¿De qué no sirve tanta esta cruz? Vamos a encontrar otra manera de vivir Sin sentirnos así Gracias Cadena Muchas gracias Perdónen la timidez pero ya pasamos nuevo con esto